Nuevamente un habitante del barrio Pueblito Viejo denuncia ante los medios de comunicación el botadero de basura en que se ha convertido la zona verde contigua a su vivienda, generando que al lugar lleguen serpientes, poniendo en peligro la vida de los habitantes del sector. Hace aproximadamente unos 15 días con la vecina de enfrente mandamos hacer aseo general limpieza acá en el sector de nuestras casas, esquineras como ustedes lo pueden ver. De ahí para acá nos han botado cajas de cartón, papeles, botellas de envase de gaseosa, colchones, mejor dicho, nos tienen aquí, es un botadero de basura terrible que ya no damos. Se han presentado problemas de casos de culebras como les presenté y comenté la vez pasada, pero aquí nadie hace nada, nadie dice nada. Vuelvo y repito, con la vecina de enfrente es que mantenemos limpio y tampoco aguanta porque aquí en el barrio tengo entendido hay una junta de acción comunal para que brinden apoyo a todo el barrio, para que estén pendientes de todo el barrio y acá por estos lados no se ve. Esa es mi inquietud ahorita porque ya estoy cansada de estar limpiando, de estarles recogiendo desde creces a los perros, a todo, y todavía recogiendo basuras, latas, cartones, colchones, muebles, tejas, todo lo que quieran votar acá contra el orillo de esta quebrada no es justo. Entonces para ver si la policía ambiental, si alguien viene y toman asunto o algo sobre esto porque es que esto es de verdad lastimoso acá para el barrio y para uno que es casa esquinera.